La economía panameña pasa actualmente por una crisis que a juicio de los expertos obedece gran parte a la falta de decisión del Ejecutivo en poner en marcha obras que redundarían en el beneficio para el país. Científicamente se ha comprobado que uno de los principales órganos del cuerpo humano es el cerebro. A través de él, el resto de los órganos funcionan coordinadamente, no solo a lo interno, sino que el sistema psicomotor opera de acuerdo a los mensajes que recibe de él, como es el caso de los miembros superiores e inferiores. Lo mismo ocurre en las sociedades modernas. En un país, el jefe de Estado o presidente es el cerebro que dirige el sistema psicomotor del Estado, es el que indica y dirige la nave del Estado, muchas veces con aciertos, otras con errores. Pero al menos se toman las decisiones y se corrigen las fallas, porque en algunas ocasiones hay que ensayar para hacerlo bien posteriormente. Desafortunadamente, esto no está ocurriendo en nuestro país con la administración del presidente Juan Carlos Varela y su equipo de trabajo. Hay una crisis económica que poco a poco se profundiza y ya hasta los propios incrédulos están sintiendo su impacto porque sus negocios se ven afectados. Sin embargo, lo peor de este escenario es que frente a estos problemas no existe la toma de decisiones que le den esa esperanza al panameño común, al panameño de a pie. Las pocas decisiones que toma el gobierno de Varela son lentas y le cuesta meses hacerlo. Y es precisamente por esta razón que en 20 meses de gestión hay más temor y zozobra que esperanza en 4 millones de panameños.